Cuando en el momento más duro de desesperación, que yo leía una carta que mi hijo decía Papi, ¿cuándo viene? Yo digo que Dios hizo un milagro, porque yo decidí suicidarme. ¿Cómo usted siente que se dio este proceso? Se dice que se tiene el testimonio de la señora Valentina. Jenny Bernice dice, acabo de hablar con el ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda me dijo a mí que eso es falso. Ese ministerio público deben mandarlo para la victoria, precisamente para ser la que se quemaron ahora. ¿Con qué donde yo estaba? Que ahí estaba el inodoro, el bañito ahí en la ducha, la camita ahí, una mesita para comer viendo el inodoro. Camacho dijo que los míos y los de Emily en San Francisco de la Macaorica, los de Emily eran chiquitos con relación a los míos. Sí, tengo una niña de 12 años, viejo, 13 años, 14 años. Ahí estaba Jan, ahí estaba el general Cáceres, ahí estaba Nuña. Compartió con Jan Alain Rodríguez. Abrazos más sinceros que yo recibí en mi vida. De Alexi Medina un día quebrado. Me buscó de su comida un pedazo de carne y me lo pasó escondido. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Luis Dicen, ex administrador de la Lotería Nacional que ha sido absuelto ya en dos ocasiones luego de ser sometido por la llamada Operación 13, aquel sorteo donde el número 13 salió en primera y en tercera, acompañado del número 69, lo que despertó un avispero y lo que también despertó las alarmas sobre un presunto fraude donde también fueron condenadas otras personas. Bienvenido, Luis Dicen. Bienvenido. Digo, gracias a usted, gracias. Sí, ¿cómo anda la vida? Tranquilo, todo marchando. Luis, ¿cómo usted siente que se dio este proceso? ¿Y por qué la justicia a usted lo está absolviendo? ¿Se siente usted inocente? Yo no me siento, yo soy inocente. Lo que yo no soy es víctima. Yo soy inocente y eso lo voy a defender hasta el último día de mi vida. Y podrán, yo le dije a los jueces, pueden comenzar de cero si quieren. Mándenme para Najayo otra vez. Pueden comenzar de cero y yo no tengo problema. Yo soy inocente. Es que yo tenía un plan de vida. Yo a los 15 años diseñé un plan de vida. Una programación de vida. Yo estoy plenamente convencido que mi país no debe ser pobre. Que la gente no merece tanta necesidad y tanta hambre. Yo decidí apoyar a Luis Abinader cuando un grupo de chancletuces que hoy están usando ferragamo en el gobierno no lo apoyaban. Porque yo creo y creí en algo diferente. Lamentablemente me tocó a mí algo diferente. Vamos a partir de los hechos para que el público pueda seguir esta conversación y para que usted también pueda expresar sus ideas. Lo que vivió en prisión. Con quién coincidió allá. Por qué a usted, por ejemplo, se le impuso la prisión preventiva y se prolongó por mucho tiempo. Todo eso lo vamos a hablar. Pero aquel día donde todos observamos ese sorteo donde la señora, la presentadora, Valentina Rosario, saca los bolos donde el 13 salió en primera, el 69 en segunda y después volvió a salir el 13, se vio un manejo inadecuado de esos bolos. Lo que dio a entender que había un fraude. Y es donde se destapan las alarmas. Y donde se activa el Ministerio Público y donde dice que tenía un caso blindado. Y se recogen pues confesiones del señor Miguel que era el que recogía los bolos, el no vidente. Y también se dice que se tiene el testimonio de la señora Valentina donde alegadamente usted, en un ascensor, le dijo lo que tenía que hacer. ¿Qué usted nos puede decir al respecto? Lo primero es que no es el Ministerio Público que alerta la situación. Soy yo que por una investigación que se hizo recibimos la denuncia. Denuncia que en el pasado la Federación Nacional de Bancas de Lotería había presentado en múltiples ocasiones con cartas. A mí me llegó el comentario por WhatsApp. En mi teléfono yo tengo todas las asociaciones de bancas de la República Dominicana y los teléfonos demandan un 99% de los banqueros del país y un teléfono que tengo 23 años con él, un número de teléfono. Y desde que me llegó la alarma comenzamos a investigar, comenzamos a investigar, llamamos a la directora de sorteo, le preguntamos, nos dijo que eso era imposible. Aún diciéndonos ella eso, seguimos investigando y de inmediato comenzaron a llegar más rumores, más rumores y comenzamos a trabajar con los videos. Nos llegó un video editado que se veía claramente que había una manipulación errada de los bolos y que era mal intencionada, incluyendo que no tenía camisa tenía camisa manga larga que era un protocolo que no debía violarse. Ante ese escenario Escuchen esto, camisa manga larga porque ya es más fácil ahí. Claro, claro. Tú la tiras por aquí y la entras, la dejas caer y sustituye el que tú tienes en la mano y después presenta el que tú quieres. Y en este caso parece que lo llevaba ahí mismo. Nosotros desde que recibimos la información comenzamos a trabajar en eso ¿Quién lo llevaba ahí mismo? Ella, la locutora. La locutadora. Eso no se... Eso es lo que se ve en el video, claro. Nosotros automáticamente eso sucede y nuestro abogado director legal de la autoridad dice hay que poner una querella directa contra ellos. Fuimos y pusimos la querella y luego y luego entonces el Ministerio de Hacienda nos dice a través de David de los Santos, Aníbal Amparo y Rondón que debemos cambiar la querella por denuncia porque eso podía evitar en el futuro si alguien de los que estaban citando en el dispositivo que se depositó salía inocente podía demandar la lotería y perder la lotería mucho dinero. Efectivamente la Lotería Nacional Dominicana es una dependencia del Ministerio de Hacienda y tuvimos que cambiarlo incluso Rondón bajó. Aquí hay muchas verdades que no se han dicho que ocultaron en el tribunal y ellos dan cuenta a Dios y al diablo juntos por allá pero la situación es que fue Hacienda que nos indicó que debíamos cambiar eso y fuimos a la fiscalía con Aníbal Amparo con el presidente de la federación con Rondón director su director de casino en ese momento no sé ahora y Aníbal Amparo director de casino y Derby de los Santos viceministro del tesoro encargado de la lotería y allá ellos explicaron que había que cambiarlo por denuncia y le explicaron a Miriam y lo grande del caso es que Miriam la procuradora dijo si es como están explicando pues entonces reintroduzcan el expediente estaba ahí Camacho y Jenny pues Camacho y Jenny dijeron en el tribunal que eso era mentira que eso nunca sucedió o sea que esa conversación nunca existió no que ellos nunca que nosotros que Hacienda nunca dijo eso y que nosotros que la lotería nunca explicó eso que yo cambié la querella por denuncia para que la querella no me involucrara tratando de crear falso positivo por eso no es nada en el audio que lo tenemos grabado porque lo solicitamos esto va a ser histórico Jenny Berenice dice acabo de hablar con el ministro de Hacienda y el ministro de Hacienda me dijo a mí que eso es falso que él nunca dio intrusión a la lotería y que nunca dijo que debía tomarse decisiones con en combinación con Hacienda ella dijo que iba a llevar la certificación y tres años y medio después jamás pudo depositar la certificación porque nosotros tenemos la certificación por libre acceso a la información donde el ministro de Hacienda firma el documento diciendo que no podemos tomar decisiones sin antes ser consensuada con el departamento legal estábamos obligados a hacerlo y el departamento legal de la lotería dice el director legal si yo bajé y bajó conmigo rondón y corrigió el cambio que se hizo de querella por denuncia entonces desde ahí comienza a estructurarse eso el ministerio público nunca hizo nada eso no es verdad eso de caso blindado es el cliché que tenemos para decirle a este pueblo y venderle un show al pueblo eso es falso nunca hubo un caso blindado como tienen problemas con todo ahora mismo porque mira que se trata de esto José yo vengo de un campo a mi me enseñaron en el campo que tu te puedes ir en la escuela tu sabes que en la escuela los muchachos peleaban y esto y en el barrio pero habían código si tu me diste un golpe si tu me ganaste peleando no me escupa no me orines y no me humilles y no te hagas un selfie que es lo que hace la fiscalía la fiscalía te tranca y después que te tranca filtrando informaciones falsas construye de ti un monstruo que la sociedad dice quiero sangre quiero sangre y hemos convertido una sociedad pacífica en una sociedad vampiro que se alimenta con sangre en las redes en los medios de comunicación tránquenlo mátenlo y eso no es justicia pero que ocurrió con el testimonio de Valentina Rosario coincidió usted con ella en un ascensor le dio instrucciones para que hiciera eso como el ministerio público la deja ella a un lado e inicia la cooperación con ella y entonces se va contra usted utilizando ese testimonio porque lo que vende no es lo positivo lo que vende es lo negativo recuerda lo siguiente la fiscalía tiene un ejercicio de trailer unos trailers para unas series que hace de levantar los ratings al más alto nivel y lo que vende no es que digan que el administrador de la lotería comía con los empleados como comía cualquiera que el administrador de la lotería llegaba a las 6 de la mañana y que encontró la lotería en 0 centavos y la dejó en 8 meses en 420 millones de pesos yo dejé 320 millones de pesos en efectivo en la cuenta y dejé 120 ciento y pico de millones de pesos que debían transferirse de contraloría a la lotería eso no vende ¿sabe qué es lo que vende? coger a esa muchacha decirle te voy a trancar si tú no involucras dice negociar con ella y decirle tú te vas a pasar tus daños en tu casa tranquila tú lo involucras mantienes hasta el final y después al final tú te vas para tu casa entonces queda aquí y ya pasó todo ahí eso fue lo que pasó y eso es lo que vendió me destituyeron destruyeron 30 años de mi carrera política ¿tú crees que un sujeto que a los 15 años hace un programa de vida de 30 años va a ser tan estúpido que teniendo 300 y pico de millones de pesos a mi firma en la cuenta voy a bajar de un ascensor te construyo la historia la teoría construyo reconstruyo vamos a reconstruirlo la teoría del ministerio público y la de ella y la de ella primero yo se lo dije a ella dice ella en abril dice el ciego el día 13 de marzo estábamos ensayando ya se cae la teoría si el ciego el ciego el no vidente para no ofender él dijo que lo llevaron a una casa le dieron una cifra de dinero determinada y que en esa casa se planificó ese fraude si y él dijo el día 13 de marzo sábado iba Valentina conmigo Valentina dice en el interrogatorio porque esto fue una mentira total terrible ese ministerio público deben mandarlo para la victoria precisamente para hacerla que se quemaron ahora ahí deben mandar ese ministerio público para que para que estemos claro a mí había dos cosas que hacer o trancarme o matarme te lo voy a explicar pero en este caso nos vamos nos vamos nos vamos al tema de Valentina ella dice y yo estoy allá como mirando y veo al director de la lotería y él está como mirándome y él está como esperándome de donde yo me cambio o sea de donde yo me quito la ropa en una dice yo me quito la ropa en otra dice y yo no me había quitado la ropa y voy al ascensor luego cuando entramos al ascensor el ex administrador me dice alguien se te va a acercar y te va a hablar de un sorteo especial él no me mira a la cara y hace simular como que todo es coincidencia todo eso dijo ella ese fue el testimonio estelar entonces todo eso sin una grabación todo eso sin un video todo eso sin un mensaje de whatsapp todo eso atento a boca atento a boca yo nunca hablé con esa muchacha yo nunca coincidí con ella nunca además había un código el ascensor no debía ser utilizado por nadie por motivo de seguridad cuando yo me iba a subir segundo donde yo estaba utilizando a lo que yo no estaba de acuerdo yo decía pero cualquiera que limpie el baño y barra tiene el mismo derecho de subir en el ascensor si está cansado y el seguridad me decía es por un tema de protocolo mira lo que le pasó a Faña y efectivamente si yo no me hubiese llevado de ello sabrá Dios lo que pasa porque hasta un video me hacen si estaban tramando todo eso entonces mira que pasa donde yo estaba ubicado había que pasar puerta 1 puerta 2 puerta 3 4 5 y bajar un piso yo estaba en el piso 4 ella estaba en el saludo de sorteo en el piso 3 5 o 6 puertas para yo llegar de mi despacho a donde ella dice que me vio en el ascensor pero habían 5 cintillos de seguridad porque recuerda fíjate que ahí había un lío ahí en la lotería hay un lío que sobrepasa los 3 mil millones de pesos de desfalco todo eso se depositó todo eso está ahí depositado más de 3 mil millones de pesos de desfalco y eso no lo investiga el ministerio yo no sé porque eso es selectivo este es un ministerio público no es público es un ministerio privado entonces para casos específicos y puntuales entonces mira 6 puertas yo tuve que haber pasado violado 6 cintillos de seguridad y haber sacado sin que él supiera que yo lo iba a sacar al ascensorista para yo llegar a las 3 de la tarde a donde hay más de 800 personas moviéndose en el día y pararme ahí solo a esperar que esa locutora saliera del salón pero del salón salen cuántas personas más de 20 30 personas y aparte de eso yo tenía que adivinar que ella se iba a quedar sola en ese momento y esperarla y decirle eso vamos a otro escenario ella dice que día después NASA se le acercó y cuando dice día después 3 días vuelve y dice 4 días después dice 5 días y si yo se lo dije a ella en abril y el primer sorteo ella dice fue el día 10 de abril que se iba a hacer el primer sorteo y falló entonces yo tuve que haberse lo dicho antes del 10 de abril te reconstruyo la otra teoría ¿cuál fue la otra? la otra si yo se lo dije a ella en abril como ella dice y la fiscalía vendió esa historia y le vendió eso al país y al mundo entonces yo tuve que haberme reunido con ella antes del día 10 de abril y ella haber hecho su periplo de reuniones y ensayos 10 días antes o sea el día 1 de abril y todos esos días haberse reunido con esa gente y ensayos como ella lo narró 15 días después todavía estaban ensayando para el primer sorteo ¿me entiendes? ¿qué pasa? el día 1 de abril no se trabajaba en la lotería el día 2 de abril tampoco se trabajaba el día 3 de abril sábado tampoco se trabajaba porque era día de semana santa y el día 4 de abril que era domingo solo trabajaba en el sábado de sorteo lo que iban a hacer ese sábado de sorteo ese sorteo de ese día ella no trabajaba esos días porque no le correspondía trabajar entonces lunes martes y miércoles tampoco le correspondía le correspondía el turno del jueves es decir que yo se lo pude haber dicho a ella el jueves pero el jueves ella dice y están ahí las grabaciones ah yo me quedé cerrada y tuvo la seguridad que irme a sacar entonces yo no se lo dije el jueves se lo dije cuando el viernes pero el viernes dice teníamos una reunión en casa de Chaco así que tampoco lo dije todo eso fue así y como llegó Valentina a esos sorteos Valentina tenía más de 15 años trabajando en la lotería 16, 17 años todo el que estaba ahí que dicen ah yo nunca tuve problemas hasta la llegada de Dicen eso te garantiza que todo estuviera bien lo que pasa es que a la llegada de Dicen yo escuché las quejas de transparencia el que fue a mi despacho yo lo escuché y lo investigué y llegamos hasta ahí todo el que estaba ahí tenía 15, 12, 16, 18 años entonces yo nombré dos locutores y yo nombré dos locutores nuevos que yo conocí a uno de ellos por años y la Chanti la que trabajaba o trabaja creo en el show de mediodía la nombré y entonces yo decido a Rigoberto que es un locutor que yo conozco hace 15, 20 años y a la Chanti que la conocí y la nombré por una sugerencia de recomendaciones entonces yo decido recurrir a quien yo no conozco para pactar sobre el fraude eso es una locura pero si yo hubiese tenido un plan como narró la fiscalía tú dices ¿y a quién tú nombraste en director de sorteo? ¿tú sabes a quién yo nombré en la dirección de sorteo? ¿a quién? Amareli Jaul una señora que yo en mi vida no había visto nunca nunca me la recomendó la dirección de finanzas María Luisa que es una señora cristiana que conozco por muchos años y yo le dije a María Luisa tú sabes que eres mi confianza que te amo como mi familia o más pero yo no la puedo nombrar a ella recomendada por ti porque sería como como un choque de un tráfico de influencia un tráfico de influencia y le haya que me mande una recomendación o me busque una recomendación mayor ¿quién la recomienda a ella? Jochi Vicente el ministro de Hacienda me dice puede nombrarla ojo cerrado yo no la conozco entonces yo nombré gente para asociarme con quien yo no lo conocía esto es una teoría un poco un poco extraña no no eso es criminal lo que la fiscalía hizo es criminal hermano aquí se está industrializando el odio lo que este país tuve esos muertos que dicen que son 11 tirale un buen cálculo ese 11 yo tuve preso y ellos dicen ahora son 13 un comunicado no y van a quedar en 13 porque es que el 13 lo asocia a mí hay que asociarlo al 13 porque jalar el 13 tú jales el fraude no dudes tú que me den un plomazo por ahí ahorita y jalen el 13 otra vez pero una pregunta y hagan la primera plana con el 13 ¿cuántos periódicos tuviste que salió yo en la primera plana diciendo que estaba siendo descargado por segunda vez no ninguno en primera plana me mandaron al 10 en uno y en el otro me mandaron a la página 10 asociado con 3 tipos uno que mató a un niño y otro que violó a una niña y ahí me pusieron a mí en grande todo eso está ahí la historia está ahí o sea hay un plan hay un plan fíjate que ellos piden de 12 años yo le dije a la fiscalía pero si ustedes me acusan de lavado de activos y está blindado si ustedes dicen que tienen prueba de mí y video de mí ¿por qué demonios piden 12 años? si a ustedes no se les conoce como descendientes pidan 20 o pidan 30 porque yo violé violé según ustedes Camacho dijo que los míos y los de Emily en San Francisco de la Macauri los de Emily eran chiquitos con relación a los míos o sea yo tengo una niña de 12 años viejo 13 años 14 años que duro cuando mi hija escuchó eso ¿tú te imaginas lo que sufrió mi hija? ¿tú te imaginas lo que sufrió mi hijo en la escuela? el bullying que sufrieron mis hijos en la escuela ¿tú te imaginas mi hijo de 8 años decirle a la mamá que la mamá lo encuentra de madrugada llorando y dice mami si papi no estuviera pasando esto yo no estuviera sufriendo tanto y si yo estuviera muerto yo no estuviera viendo esto con 8 años ¿tú crees que eso es justicia? eso no es justicia hermano pero quienes estaban detrás del montaje de ese fraude en la lotería porque evidentemente el material audiovisual lo compró claro y hubo fraude ellos todos lo confirmaron que hubo fraude y no solo una vez sino varias veces porque después se repitió con otros números ¿por qué usted no se propuso de un principio desarticular eso? pero ahí es donde viene la situación porque eso llegó a los medios y en un momento dado pues entonces ya cuando los medios asumen el tema es que la fiscalía viene y hace todo lo demás pero antes de eso ¿qué ocurría? ¿por qué usted no detuvo esos sorteos amañados? no lo que pasa es que si tú revisas el histórico de la lotería nosotros estábamos haciendo un trabajo cuando nosotros llegamos al salón de sorteos de la lotería yo te puedo mandar el salón de sorteos no solo eso ya yo había cambiado director de sorteos y la lista de cancelación y de mandar a pensiones estaba todo trabajándose y avanzando Valentina la locutora nosotros la cancelamos en enero ¿y qué pasó? ¿por qué siguió? ¿por qué sigue? porque en el populismo que muchos funcionarios de mi gobierno puto político hasta irresponsable hay una periodista de muchos nombres que tiene 40 años en la lotería ¿qué pasa? yo quiero limpiar el salón de sorteo completo desde estructura hasta sonido y luces pero eso y había que modernizar pero lógico ¿cómo es posible que todavía estén con la misma temática? sí, pero ahí voy ¿qué pasa? cuando nosotros comenzamos y delegamos la parte del personal a trabajar con eso había mucha gente que debía ir a la pensión hace tiempo pues resulta que entre ese grupo de gente la locutora que no recuerdo bien su nombre una señora que yo ni la conozco se mandó a pensión pues manipularon la información y dijeron que yo había cancelado a creo que Doña Pura la había cancelado siendo mentira la mandamos a retiro a pensión ¿qué sucede? que en el Estado Dominicano cada cuatro años hay un rejuego con los empleados públicos que no quieren que lo cancelen para acumular sus años y lo que quieren es que lo dejen ahí pero lo promuevan con otro sueldo para pedir la pensión algo que yo veo hasta bien humano pero cancelen con el último sueldo todo el mundo tiene derecho a buscársela ahora que tú no tienes derecho a destruir mi economía nacional mi país por tu beneficio personal pues levantaron una campaña que llegó hasta el Palacio Nacional y eso hizo entonces que paráramos las cancelaciones ahí estaba Valentina y se paró la cancelación en febrero la retomamos otra vez o sea yo estoy cancelando a alguien que le voy a decir en un ascensor mira tú vas para el fraude una locura eso pasó entonces el Invertran sabe funcionario de línea de gobierno me pide por favor que a la locutora Cristal que ya estaba cancelada pues estoy contestando tu pregunta porque tú no desmontaste todo eso que la reconsidere yo reconsidero a Cristal Phil Jackson había pedido que reconsideraran a Valentina Phil Jackson el tío de Valentina y va y habla con 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 Edward y Edward habla con con Yali y Yali habla con la directora de sorteo y llegan donde mí para que yo le perdone la cancelación yo que ya tenía el tema de dos líderes pidiendo una naturaleza como esa digo mira páramo ese tema de nuevo aviso ahí pero vamos a ver todos estos ridos de esta situación hasta que podamos limpiar por completo yo aprobé seis millones de pesos para transformar totalmente el salón de sorteo en términos de cámara y elementos digitales que pudiéramos transferir que todavía era el shooter le iba a llegar un link a todos los interesados del sorteo a todos quienes entraban como entraban nosotros llegamos y dijo el muchacho yo me llevé la bola en septiembre pero no podíamos hacer el fraude porque el que cuidaba la bola era muy delicado pero se la robó en septiembre una contradicción entonces yo te digo a ti lo siguiente era responsabilidad mía haber hecho los cambios fuera de ley no lo que era responsabilidad mía era pegarme a la ley y hacer la transformación de duda tú vas al salón de sorteo ahora y tú vas a encontrar una cámara de cristal completamente blanca y transparente donde se preparaba el sorteo yo quiero que tú veas las fotos te las puedo enviar donde preparaban el sorteo y cómo andaban la bola de los sorteos rodando desastre total yo no tengo la culpa de ese desastre histórico que venía ahí que por alguna razón no le permitían a los banqueros entrar a revisar los banqueros compraron todas las cámaras para que le instalaran un sistema de cámara un circuito cerrado y no se lo permitieron no se lo permitieron yo no se lo pedí yo aprobé de mi presupuesto seis millones de pesos para un circuito completo de cámara para vigilar el salón de todo las cámaras después descubrimos que todos estaban para arriba la gran mayoría dañada con relación a que haya después de y sobre esos millones que se perdieron que muchos banqueros alegan que perdieron mucho dinero porque eso ese fraude montado estaba orejeado entonces unos perdieron y otros ganaron se habla de 200 de 400 de mucho dinero que se perdió fue como una operación para quebrar unas bancas y que otros sectores más poderosos compraran esa banca que ya estaban quebradas después de ese palo esa es parte de una retórica que se quiso vender que no es así tú sabes lo que dijo la fiscalía que yo de manera muy sutil había creado una lista de bancas sagradas la banca sagrada es que le avisaban que el fraude iba y esa banca no vendían el número pero resulta que para hablar mentiras y comer pescado hay que tener mucho cuidado la banca es una espina y te jode esa fiscalía sabe que quien dijo en este país que había que entregar la cédula de todos los jugadores fue yo la fiscalía nunca le interesó eso porque se supone que para mover 1500 millones de pesos como ellos hablaban porque fueron modificando cositas 1500 millones de pesos tú sabes a cuántas bancas hay que jugarle a cuántas eso es increíble la cantidad de bancas que hay que jugarle pero aparte de eso a cuánta gente hay que jugarla porque si usted se jugó en Banico en San Cristóbal en Santiago era una rea organizada según ellos que yo no sé si era o no era eso no es problema mío el problema de mí era denunciarlo el de ellos era investigarlo ellos se concentraron únicamente y exclusivamente en armar un caso en contra de mí que yo no lo veo no me lo tomo personal porque cada quien entiende cómo hace su cosa a ti te pagan para limpiar cristales tú eres el que se haces una pedra de cristal o no ni una persona de la que jugó la llevaron tú sabes cuál fue la única prueba que llegó a la fiscalía en dos años en contra de mí cuál que de hecho fue muy mala fe 18 meses depositó una prueba en diciembre a las 6 de la tarde de una entrevista que había hecho en noviembre ¿por qué no deposita en diciembre a las 6 de la tarde 18 de diciembre aproximadamente? ¿por qué? porque a las 6 de la tarde al día siguiente nadie va a recibir nada ¿qué va a decir el juez? y los otros los otros implicados a mí no me llegó mándenlo para Najayo otra vez tenemos una fiscalía cuyo ejercicio se basa en el tecnicismo malicioso malicioso ¿cómo le fue a usted Najayo? ¿cómo usted sobrevivió? diga la verdad de la cárcel ¿cuánto usted pagaba por donde usted estaba donde estaba si es que pagó si estaba en una celda común ¿cómo usted se manejó el juez? no, no, no ahí yo te voy a decir la verdad ciertamente el sistema que esa es la cosa que a mí también me llamó mucho porque yo creo que son más los buenos dominicanos que los malos lo que pasa es que los malos se concentran en ser tan malos que escalan en esfera de poder y el poder tiene un oído como sordo para la cosa buena y muy aperturado para la cosa mala porque a la gente le gusta que le lamban y eso ¿cómo le fue en principio? y yo debo decir que el personal de Najayo que me tocó a mí era un personal altamente decente yo no di nunca un peso mírame nunca di un peso por la salud para que lo acomodaran no, no, no no, no incluso para que le llevaran comida incluso te voy a decir algo no, allá se comía sopa con cabello aceite frito a mí me metieron como 15 días un aceite una sopa de sopita frita en aceite porque ellos me metieron al búnker en el búnker en el que yo estaba que es un búnker el búnker donde yo estaba que ahí estaba el inodoro el bañito ahí en la ducha la camita ahí una mesita para comer viendo el inodoro y una puerta de metal como de ese tamaño que a las 5 de la mañana te le daban tú te despertabas y estabas durmiendo mal ya tú sabes yo todavía escucho el tablazo de la cárcel todavía yo escucho los gritos de la cárcel a mí me metieron ahí querían quebrarme yo te voy a confesar yo el día yo digo que Dios hizo un milagro porque yo decidí cuidarme usted se hizo eso caray ¿cómo va a hacer? claro lo que pasa lo intentó sí yo estaba preparado para cuidarme a mí me salvó el cambio de celda para que tú lo sepas si lo dejaban ahí donde estaba delante esa de calabozo se iba a quitar la visa tú sabes que te encierren que tú no tengas libertad de hablar con tus hijos que tus abogados no te le permitan pasar a mi abogado 15 días sin pasar para que tú lo sepas ¿y usted no tenía contacto con nadie? no había forma no contestaron con el BTP exactamente los BTP que estaban ahí que eran ya debo decirte que esos muchachos deberían reconocerlo esos tipos hacen un trabajo esos BTP hacen un trabajo humano que eso hay que admirarlo no te cogen algunas veces daban chance para después ya comprar un pica pollo una cosa fue cambiando y eso y cada cierto día de la semana para todo el mundo hacían pica pollo tú lo compraba pero describa describa y ahí voy ahí voy ¿en qué momento y qué le llevó a usted a pensar en eso de la idea? cuando tú sabes que todo es mentira lo que está diciendo de ti cuando tu gobierno la gente que te conoce coño que tú creciste en política con ellos que ellos saben lo que tú has hecho que tú daba informe hasta de 10 pesos yo soy un tipo que cada cierto tiempo que pasaba una camina daba informe hasta del peso que me quedaba llega un momento que tú te sientes tan desamparado de todo tan desamparado y allá en el fondo una televisióncita que tú te doblabas así para ver y nada más veían los ramalazos hablando de ti y lo desastre que hablaban de ti y la única vez que pude ver un abogado por primera vez fue un abogado que fue a chantajearme decirme mira que le busque tanto a fulano de tal tanto a fulano de tal que te van a sacar y a los abogados míos no lo dejaban pasar y ellos saben que dejaron pasar gente infiltrado para que yo me quebrara para que negociara cosas que yo no sabía de que estaba hablando para que admitiera para que admitiera porque Gamacho lo decía vamos a hacer una negociación vamos a hacer un acuerdito y y y riéndose Gamacho no tú sabes lo que te prometen si tú cantas aunque tú no seas artista te vas para tu casa después te vas para tu casa ya un par de meses te fuiste y ese caso que duele el vidrio que ha pasado con nosotros ya la prensa ni iba siquiera entonces toda esa situación cuando se combinó y tú te ves desamparado y tú piensas en tus hijos viejo te quiebra y y que gritos se escuchaba en la noche allá en la cárcel esa otra cuando yo vi ahora yo tuve una recaída emocional cuando vi el tema de los quemados tú sabes lo que tú haces en la madrugada tú no duermes casi en la cárcel y tú ves la gente tú escuchar los presos me duele porque abajo nos pusieron una vaina que era como de purificación lo que llegaba nos metían ahí primero ¿qué purificación? es como como de adaptación lo que llega nos meten a esa celda creo que se adapte y ya tú sabes es una celda más amplia un pabellón ah ok un pabellón ¿y cuántos días lo dejan ahí en ese proceso? 15, 20 días 30 días o sea para que no choque para que no sea muy duro el choque ya sí pero eso es a ellos a mí me mandaron a un calabozo cerrado con la ventanita de hierro que sonaba entonces eso llegaban gritando no era solo que gritaban porque todo el mundo en la cárcel en cierto punto la impotencia lo hace quebrarse un poco salvo el general de Cáceres que yo nunca lo vi quebrarse en nada nunca ni desesperarse ni subir el tono ni echar un coño ni un grito nunca, nunca, nunca en la vida ese señor yo lo vi desde el día primero hasta el día final calma su biblia su cosa ¿con cuánto rico usted coincidió allá? yo no sé si eran ricos o a quién o a quién o conocido de casos sonoros coincidió allá ¿con quién usted coincidió? estábamos todos ahí estaba Jan ahí estaba el general Cáceres ahí estaba Nuña ¿compartió con Jan Alain Rodríguez usted? sí Fernando ¿y hablaron? ¿hablaron? sí, sí, sí claro ¿de qué hablaban? de todo porque es que ahí en la casa imagínate son 24 horas hasta los 6 aves de noche cuando ya no se daban a las 9 la celda y digo que nos gozábamos una vez de celda a celda cuando daban un tema pendiente de cualquier opinión de manera amistosa ahí estaba Alexis Medina ahí estaba bueno estaba Carlos de Aza llegó al final estaba Alejandro estaba el grupo completo que dicho sea de paso son de las cosas que tú aprendes en la cárcel que las cosas se te viran porque yo recuerdo que que ellos algunos tenían una condición especial de alimentación y eso a mí no me dejaban ¿qué privilegio tenían? no, ninguno ellos nada la comida una condición especial una vez es que por ejemplo algún tipo de alimentación cada cierto tiempo te permitían pasar raciones pero muy controladas sin ningún tipo de privilegio y de menuzar y todo para ver cualquier cosa para que se lleve droga armas no, de todo de todo hasta para para revisar cualquier situación pero ahí no había privilegio de que tú vas a comer lo que tú quieras ahí era tú tenías que a ellos le aprobaron por el sistema una dieta como a dos o tres de ellos por su condición de salud ah ok ya una dieta que se la sí pero se la cocinaban ahí mismo en la cárcel no era de que se la llevaban de la calle de Vesuvio no, de esa vaina no, eso era ahí mismo y y que yo aprendí yo por ejemplo me gusta mucho hay días como que tú tienes necesidad de comer algo y y que te den la mano o sea el abrazo más sincero que yo he recibido en mi vida de Alexis Medina un día quebrado destruido totalmente los dos tristes no, yo yo estaba mal porque es que y él fue a dar en el suelo sí porque allá yo debo admitir que en el caso todo el mundo como una gran parte de la población que lee mi caso que lo ve sabe que a mí esa gente me usó para legitimar su justicia independiente ¿me entiendes? para decir que por lo menos uno de ellos cayó a lo menos uno así míralo ahí hasta los nosotros caen claro usted considera que fue entonces el chivo expiatorio bueno eso es lo que dice la población pero usted lo considera no lo considera ah pero yo soy inocente entonces por qué diablo me metieron preso ¿por qué me metieron preso? usted considera que con usted fue que se quiso enviar ese mensaje yo entiendo que sí ellos tuvieron todas las razones y todos los motivos y todas las aristas para investigar el caso y dar con el traste con la verdad ¿qué dijo el abogado de Ladio allá? explotado ya al final cansado todo el mundo que William era mi amigo dice la fiscalía William dijo claro yo nunca hablé con Dicente nada de eso que la gran sorpresa que está condenado y él sabe ya yo en mi caso estoy tratando de liberarme de todo ese sentimiento negro pero él sabe lo que hizo lo que no hizo él tendrá que darle cuenta a Dios pero la fiscalía sabe que la célula de William mi amigo se la mandé yo a la fiscalía yo fui que le mandé la célula de William y si yo estaba ah bueno pues tú lo hiciste pues entonces William se siente traicionado por mí y me tira para adelante lo que pasa es que con la verdad no puede nadie el abogado de Ladio cuando ahora habló que lo descargaron dijo bien claro al tribunal a los jueces aquí lo que pasa es que no se quiere decir la verdad a mi imputado lo llevaron cinco veces de la fiscalía de la cárcel a la fiscalía lo sacaron de Najayo y la única condición era que dijera que dicen estaba así mismo delante de los jueces por eso es que al final cuando la fiscalía le toca hablar de mí que la jueza le dice la réplica pero falta uno o sea que faltaba yo pero falta uno no pudieron hablar nada y no tenemos nada que decir entonces hasta ese escenario tú como ser humano como como individuo te quiebra pero Dios está ahí y a mí me daba mucha paz algo yo sé que le daba tranquilidad y como fue su acercamiento con Dios y quiero saber porque alguien me dijo y aprovecho esta ocasión alguien me dijo José una vez ese joven dice fingió tener una enfermedad terminal y estaba recaudando dinero en Bonao eso es falso eso es falso dile a esa persona que te busque a una persona que yo le haya pedido dinero yo montaba talleres en las escuelas que todavía me lo piden gratis sin pedir un centavo mi sueldo como regidor yo lo doné todos los cuatro años que estuve para capacitar niños en educación artística y cultural ha habido rivalidad política manipulación política yo te sigo a ti lo siguiente de lo poco que me queda yo lo pongo todo a nombre de quien tú quieras si me presentan una persona que Dilla comprueba que yo le pedí dinero para eso o sea que eso es falso pero venga acá falso falso incluso ese disparate ese disparate trató de sacarlo Jenny en el tribunal hasta eso trató de sacarlo Jenny en el tribunal que yo estudiaba teatro en la plaza de la cultura hasta eso pero eso que importa pero no es que pero a ese nivel está la justicia porque que 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 es mi decepción con esto que cuando la fiscalía deposita y dice que yo cambié la querella por denuncia Miriam se debió llamar a Jenny a Camacho miren te están hablando mentiras ese muchacho no habló el día aquí quien habló fue fulano fulano y fulano y dijo que cambiara eso por denuncia Miriam debió llamarlo entonces ellos le atribuyeron eso a un encubrimiento para que usted no fuera claro inculpado o Miriam no lo supo como fiscal general de la nación porque veo que hay hay unos problemas hay unos problemas ¿qué elecciones le dejó la cárcel a usted? te recojo primero con el tema de los gritos que tú decías si si escuchar a un joven llegar a la cárcel y yo solamente pensaba y si es inocente como yo gritando me duele me van a matar que lo violan lo violan entonces en los pueblos y escuchen esto tú viste al señor que mataron el otro día a golpe que lo acusaron de violar a una persona si esos muchachos que llegan ahí por manigua como le dicen en la cárcel el lenguaje es manigua está por manigua lo agarran 10 y 20 tiros le dan con todo le desbaratan todo y lo llevan arrastrado tú lo ves al otro día a la enfermería con el ano desbaratado ensangretado por todos los lados porque eso es lo que se está haciendo en la cárcel por eso para mí el dolor de lo que se quemaron es un pecado no solo de lo que de lo que se quemaron es de lo que han impedido por mezquindad que esos presos vayan a ocupar la mayoría de la cárcel el más del 60% son personas que tienen prisión preventiva o sea que ni siquiera se ha probado que son culpables ni han pasado tampoco ni han gustado las instancias usted es un privilegiado que ha podido agotar el proceso pero muchos lo dejan podrirse ahí sin que nadie vaya en su socorro o sea que en ese sentido quizás por la exposición quizás por la familia por el mismo interés que tenía el ministerio público pero hay gente que más nunca va a volver a ver la luz porque hay un sistema que se alimenta de todo de todo de todo eso que hay en la cárcel pues es un gran negocio y lo hemos debatido ¿qué tú conoces del negocio? ¿qué tú conoces del negocio? es un gran negocio es un gran negocio ¿tú sabías que lo que nosotros comíamos en la cárcel era un producto de todo lo que estaban pasados la gran mayoría que la fiscalía que la procuraduría a través del economato yo no sé ahí no quiero tampoco ser como ellos habladores mentirosos y sañosos porque yo quiero yo le pido a Dios que me mate si algún día llego a vecinarme a la conducta de los fiscales como Jenny Camacho y su grupo y Mirna que me mate y so facto ¿tú sabes lo que se hace en el economato? más del 90% de los productos que tú compras están vencidos y otros sin fecha o sea que le están vendiendo a los presos comida vencida claro ¿y cuál era el menú? no porque es que yo un sopita sardina ¿qué le daban? mira arroz todos los días ¿cuál era el menú? te meten una avena por la mañana un saco de harina de esa harina con agua hervilla y azúcar y dicen que eso es una avena y eso es una natilla a las 12 te meten un locrio de harén que alguna vez te meten cuatro días pisado un locrio de harén cuatro días corridos locrios de harén pasa eso muchas veces en la noche te dan un trigo dulce 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 yo me salvé una vez allá yo recuerdo ya me estaban dando mareo del hambre tan grande porque un guardia un BTP se me acercó y dicen ¿qué te pasa? yo te digo yo tengo un agradecimiento con esa gente enorme yo digo me estoy muriendo del hambre yo no aguanto más el hambre ya yo no aguanto más el hambre y el tipo buscó yo compré algo de comida tú te lo comes y yo te lo doy y el tipo me buscó de su comida un pedazo de carne me lo pasó escondido muriéndome del hambre y tú pensar y ver todo eso imaginarte a tus hijos que en el colegio lo están atacando porque hay que pagar sus hijos son víctimas de bullying de acoso yo no sé lo que va a pasar en este país pero de verdad su carrera está destruida usted mantiene la esperanza de que pueda encontrar el camino o el sendero que le permita reinsertarse reinsertarse a la sociedad ahora con ese estigma sobre mucha gente que no entiende que ya usted ha sido absuelto tú eres un ladrón siempre tú eres un estafador tú vas al banco y te tratan como una cosa tú vas al banco y nadie te atiende y nadie te quiere una respuesta de nada yo no puedo tener cuenta de banco yo no puedo tener nada ¿cómo que no puedo tener cuenta de banco? yo debo en el banco y tengo que buscar los cuartos obligados pero no me aceptan un depósito no me aceptan una tarjeta de crédito no me aceptan nada pero eso es algo que tiene que revisarse o sea como el sistema como el sistema ya usted con dos sentencias primer y segundo grado que ahora veo que incluso hay un comunicado que lo tenía aquí donde Mirna Ortiz dice que va a apelar entonces dice la procuradora de la corte de apelación Mirna Ortiz declaró el jueves pasado que estudian la sentencia dictada por la segunda sala penal de la corte de apelación del distrito nacional que ratifica la sentencia absolutoria dictada en favor de Luis dicen ese es el comunicado que tiene el ministerio público déjame leer otros detalles por aquí que se me fue el ministerio público pidió al tribunal de alzada la revocación de la sentencia de primer grado emitida el año pasado por el segundo tribunal colegiado del distrito nacional por considerar la errónea en cuanto a la valoración de las pruebas y que dictara una condena de 12 años en prisión en contra de Luis dicen tú sabes que Mirna es un tema porque uno con las mujeres yo no sé porque aquí en la capital yo veo cosas que son raras porque decirle ladrón a una gente de frente y quedarse como si nada o son muy guapos o son muy temerarios Mirna entre para cerrar con broche de oro su concierto de mentira le dijo a los jueces así frío mirándole la cara dicen le ofreció aumento salarial a estos muchachos y además de eso también le ofreció ascenso ninguno lo ascendió a ninguno le aumenté y está la certificación ahí y dijo al final como en efecto sucedió trae a Mirna aquí pregúntale le aumentó qué prueba aparte de que diga Valentina que habló que Valentina no hizo nada malo Valentina hizo lo correcto en el mundo de lo incorrecto librarse librarse viejo lo mal lo atroz lo criminal lo hizo la fiscalía o tú crees que Dios no existe yo no sé en qué diablo tú creas no no yo creo en Dios bueno pues tú me preguntaste qué me daba paz sabes qué me daba paz cuando en el momento más duro de desesperación que yo leía una carta que mi hijo decía papi ¿cuándo viene? papi ¿cuándo viene? yo te la voy a espiar para que tú la leas es duro y tú sabes que no ha hecho nada lo único que me daba paz era cuando Dios decía yo sé que Dios sabe que yo sé que Él sabe que yo no hice nada wow yo tenía un sueño viejo yo tenía una ilusión yo vengo de una extrema pobreza mi familia es cortista sí el presidente fue a mi casa y vio donde yo vivía donde vive mi hijo todavía y desayunó con el staff que hoy lo acompaña yo vivo en la misma casa rentada todavía yo tengo la misma deuda cuando entré al proceso mi vida yo no soy millonario pero yo no era yo he trabajado todo el tiempo y yo me he negado a todo a todo en mi vida que no sea lo correcto no soy perfecto pero no soy eso que describen ahí yo creo que que tú si es como tú has dicho si es como tú lo has expresado no tienes que creer en nada lo que tú has dicho yo creo que tú te mereces una oportunidad a esta sociedad y yo creo que hay que parar en el momento de los señalamientos yo creo que y hago me a culpa los señalamientos hay que dar siempre como diría yo el beneficio de la duda si tú tienes la razón porque humilla si tú tienes la razón y las pruebas blindadas de que yo robé porque tú tienes que antes de yo ir a la casa ¿sabes por qué yo me doy cuenta que estoy involucrado en el caso? yo estaba en mi casa sentado sentado echándole maña a la gallina y tú sabes lo que me dije me llama Alicia Ortega y me dice el señor Dicen y yo dígame Alicia ¿usted sabe esto y esto y esto? no ¿usted sabe que usted está involucrado en el caso? yo estoy involucrado porque yo sé que estoy denunciando o sea no es que la locutora dice que usted sabe que usted estaba que usted fue quien la involucró yo me doy cuenta por eso ni siquiera por delicadeza ni siquiera por respeto procesal viejo yo soy depositéo una denuncia llámame tú sabes lo que dijo la fiscalía que todo lo que Valentina dijo era verdad porque incluso fue la primera entrevistada y fue mentira el primero fue Miguel después de Miguel fue Mareli y después fue Valentina viejo si tú tienes la razón y tú tienes prueba de que yo robé ¿por qué humillarme? ¿y cómo cuando cómo fue el arresto suyo? ¿fue en su casa? ¿usted estaba aquí? ellos me incitaron yo estaba interno el doctor me dijo no puede salir yo tengo yo produzco piedra en los riñones y yo no mire usted me va a inyectar y yo me voy a llevar para estar viendo los ambulatorios y si en el camino pasa lo que pase que pase pero que no me no me digan a mí que yo no fui yo no fui al proceso y yo boté una piedra en los riñones allá en la cárcel que también me secuestraron los medicamentos después llegaron ¿y tú sabes lo que ha botado una piedra en los riñones? el que sabe el que ha botado sabe lo que hay o sea fue para que me jodiera ¿y entonces cómo cuando cómo fue el arresto? ¿no fue en su casa? fue aquí en la fiscalía ellos me llamaron y cuando usted vio se vio ya con la esposa en la mano imagínate ellos me pusieron a esperar de las 2 de la tarde y a las 7 de la noche me dijo usted está arrestado ese señor Medina que pasó por ahí y de ahí le cambió la vida a todo imagínate ¿y qué hablaba usted con Alexis Medina en prisión? no yo te decía el otro señor Medina el fiscal que estuvo involucrado que parece que por chantaje tuvieron que darle para atrás y ubicarlo en un puesto mejor ese tipo con una prepotencia y una arrogancia enorme ¿dónde yo me doy cuenta que hay un plan? cuando yo llego a Ciudad Nueva yo llego como en el cuarto lugar y él dijo no, no, espérate mételo adelante a él quítale la mano mételo adelante o sea para que la prensa lo vea arrestamos a dice él desde ahí yo veo que hay algo totalmente torcido ¿qué fue con Alexis Medina? lo de ellos fue más fuerte que lo mío sí, claro lo de ellos fue más fuerte porque ellos lo metieron al bunkers donde yo estaba ellos lo metieron ocho meses seis meses siete meses y en el frente mío estaban Julio Quilo y Risi en el frente mío ¿Winton? ¿cuál Risi? que estaba ligado por la baña de Gallero el asunto ese no sé si es verdad o mentira no sé y Julio Quilo tú sabes el otro que deportaron para allá que para mí tienen más valor y decencia que mucho Risi alguna vez se me pasaba un pancito cuando lo dejaban a secar porque no dejaban sacar nadie a uno y él me fugaba un pancito para allá y yo con Alexis bueno una relación sana hablamos todavía nosotros nos mantenemos en contacto si yo no soy culpable a mí no me importa porque hay un detalle si tú cometes un acto yo tengo la prueba contra ti mi proceso debe ir allí no ir primero a la prensa desacreditarte humillarte hacerme un selfie contigo crecerme contigo y después la prueba donde están porque ahora vamos a suponer lo siguiente ¿qué va a pasar con mi vida? ¿qué va a pasar con mi vida? yo entiendo que comenzando por la banca la banca tiene que liberarle a usted sus cuentas tiene que liberarle la posibilidad de que usted pueda hacer negocios lo segundo es también que la sociedad tiene que dejar la ligereza y esperar que los procesos se concluyan y segundo también yo entiendo que al presidente Luis Abinader ojalá pueda recibirle ojalá pueda darle una oportunidad y ojalá pueda pues entonces buscar la manera de que usted siga su vida adelante a mí me pagarían solamente revisando el 75% de la gente que está presa a los expedientes revisando la medida de coerción que no sigan haciendo tú sabes lo que es que tú tengas un terreno y tú comienzas a hacer una cerca y tú metas gente ahí presa y le metas colmado y que por ese terreno nada más sea una sola puerta donde entre la droga el romo la comida la carne la gasolina la ropa todo eso pasa con la cárcel es un terreno privado de un grupo que lo admite un grupo bueno Luis hay algo más que quieras agregar un llamado a la conciencia nacional solo lo siguiente cuando ustedes escuchen que alguien está siendo sometido no lo exonere ni lo oculte solo permítanle al tiempo construir el caso porque es muy fácil con todos los cuartos del estado que maneja la fiscalía destruir en segundo una vida yo me siento tranquilo porque mi pueblo no me ha dado la espalda pero carajo tomará un tiempo así es bueno agradecer por este encuentro yo entiendo que el público va a valorar esta conversación yo entiendo que la gente podrá formularse el juicio que le entienda pero mientras su conciencia esté limpia mientras su conciencia esté certera Dios siempre abre los caminos para que muchas cosas que a veces parecen imposibles pues se puedan materializar ¿cuántos se quemaron en la cárcel? según el ministerio público 13 según el ministerio público yo estafé el país con 1500 millones de pesos según el ministerio público yo le aumenté el sueldo a esos muchachos y usted está quebrado económicamente te invito y coincidencialmente solo se quemaron 13 ahí está bueno amigos compartan este contenido para que llegue a mucho más personas hasta la cartera se le cayó señores hasta la cartera se le cayó para que llegue a muchas más personas valoramos que haya venido a pesar de que tu vehículo haya presentado alguno de perfecto antes de presentarte aquí ojalá que lo puedas reparar mi vehículo no yo no tengo vehículo en el que ando en el que ando entonces ojalá que no sea nada grave y agradecemos que haya venido de buena o hasta aquí gracias de corazón gracias y espero en Dios que cada cosa se vaya acomodando en su lugar Dios existe amén él sabrá lo que hace amén nos vemos en una próxima entrega señores gracias 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 gracias